¡Qué rico! ¡Ay, jamás! Rompe esa cadena que encadena tu amor Rompela si quieres que esperándote estoy Ya no piense más si la vida es así Si él es un problema yo no lo seré Vive tu vida si nunca la viviste Amame y verás que dulce es el amor No te engañes más y goza conmigo Que las horas pasan y los días también Rompe esa cadena que encadena tu amor Oye, negro, no lo pienses más Si él es un problema yo no lo seré Rompe esa cadena que encadena tu amor Rompela si quieres muchacha Que esperándote estoy pa' tu amor Oye Rompe esa cadena que encadena tu amor Vive tu, vive tu vida Oye, negro, no lo pienses más Amame y verás ¡Rebala Teregras! Rebala Teregras Rompe esa cadena, que encadena tu amor Oye negra no lo piense más, si él es un problema yo no lo seré Rompe esa cadena, que encadena tu amor Rompela, rompela si quieres, que esperando estoy por tu amor Oye rompe esa cadena, que encadena tu amor Pero que rica muchacha, oye mira, que esperando estoy así